Está mudando una muelita Y al parecer le duele mucho ¿Qué duele mucho? Está haciendo un CPU Y yo no lo ayudé porque Él puede solo ¿Verdad Eva? Que quede bien limpio Hola, buenos días, ¿cómo están? Tengo hambre, voy a ir a comer algo Hoy tengo mucho ensayo Y tengo full hambre Voy a comer fama Estoy trabajandito y no hay luz La planta prendida No he subido regularmente Los videos, esto ha sido horrible No hay internet Y tengo demasiado tiempo sin internet En mi casa Y aquí En mi trabajo tampoco tengo internet Va, viene, va, viene Por ejemplo, aquí donde estoy ahora Ni siquiera hay señal de teléfono Mucho menos internet Y estoy trabajando full, full, full Full, full, full ¿Usted va a ir aquí todo esto? Desastre de trabajo Usted puede hacer esto Uy, dale rapidito Este poco de agua Me está muy río Y todo se inunda Aquí no hay No hay soplado Hola, buenos días Voy a servir A un ancianato Y estoy muy falece de eso I love you Así que vamos a divertirnos Y el tiempo recontra ¡Nadie! Nadie Nadie Los abuelitos no van a dar yendo Ya tenemos quien baila con los abuelitos ¡Asa! ¡Uh! 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 ¡Asa! 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 ¡Toma una foto! ¡Toma una foto! Están tocándole a las personas adultas mayores Un sexofonista Que toca a mí Soncillos más bonitos que hay Son a las ancianitas Ya se los voy a mostrar Es precioso Miren qué belleza Miren ¡Ay! Qué vista tiene Para meter cadutillo Mira, yo con la edad que tengo Yo no veo esto Dios bendiga sus manos De verdad Todas las que vinieron a servir Les están comprando cositas a las señoras Bueno, que hacen unas bellezas Pulseras Collares Muy talentosos Gracias por ver el video Buenels Machhh Pulseras